Vamos a escuchar al pitcher zurdo, el de Culiacán, Julio Urias, quien habla precisamente del tema que comentábamos de este cambio de reglamento en el mejor béisbol del mundo. Lo escuchamos. Bueno, siento que es lo mismo. Obviamente hay que estar listo un poquito más rápido. Siento que es la única diferencia. Pero fuera de ahí, siento que el trabajar es lo mismo. No, obviamente me toca otra salida. Entonces, a tratar de enfocármelo más. En el primer inicio lo sentí un poquito como jugando carrera. Siento que sí, un poquito rápido. Pero ya el segundo y el tercero siento que ya controlé un poquito más el juego. Pero sí, el primero sí te toma de sorpresa porque estás pendiente al reloj. Siento que es un poquito frustrante al principio, pero después obviamente te tienes que acostumbrar. Muy bien, pues ahí están las palabras del pitcher zurdo Julio Urias. Ahora dejamos ya el tema de reglamento, lo cual tocaba Julio y que decía tendrán que irse adaptando. No solamente él, sino el resto de los peloteros en el mejor béisbol del mundo. Los peloteros, Netillo, los mexicanos, que son los que nos interesan rumbo al Clásico Mundial. ¿Por qué tocó el tema? Porque ya entramos a marzo. Ya estamos a poquito más de 10 días de que arranca este evento de talla internacional. Es como un mundial de béisbol. México, ¿cómo están esos mexicanos? ¿Cómo están esos peloteros compatriotas? Ya en el Spring Training, el caso Julio Urias, el caso el resto de los peloteros de cara a este Clásico Mundial. Sí, mira, hablar del tema de Julio Urias que tuvo su primera apertura en este Spring Training. Apenas fueron 30 lanzamientos aproximadamente lo que le pidieron. En la misma entrevista dice, yo venía limitado, vamos empezando la primera apertura. Vamos a ir trabajando poco a poco. Esto es un proceso para llegar a su máximo tope en calidad. Yo creo que habrá que ver cómo le funciona a grandes ligas, en este caso a los Dodgers de Los Ángeles. Porque Julio apenas tuvo su primera apertura, está en su preparación. Y ya en 10 días tendrá que estar lanzando su primer encuentro con México. Ante Colombia, él mismo lo confirmaba. Voy contra Colombia, ya se lo había confirmado Benjamín Gil y el cuerpo técnico. Y creo que habrá que ver cómo se va desarrollando. ¿Por qué lo digo? Porque las selecciones de Gran Bretaña, el mismo Colombia, ya están en el país de Estados Unidos. Ya están ahí y están analizando a cada uno de los jugadores que van a enfrentar en cada una de las plazas. Están repartidos para ir a ver a cada uno de los jugadores. Ayer, me imagino, le han de haber puesto seguimiento a Julio Urias. Colombia específicamente, que lo va a tener como abridor. Por supuesto. Poncho. Sí, definitivamente. Seguramente ya han estudiado. Y no solamente esos 30 lanzamientos que le hizo a los rojos de Cincinnati. Seguramente ya tienen rato viendo la secuencia de disparos de las temporadas anteriores de Julio Urias. ¿Cómo ha trabajado en el 2022? ¿Cómo ha trabajado en el 2021? ¿Cuáles son los picheos que mejor manejan su repertorio? Es decir, hay que tener cuidado, tenga o no renombre la selección de Colombia. Seguramente hay que tenerle respeto y lo va a tener seguramente Julio Urias. Pero independientemente a quién le vaya a lanzar, creo que México tiene todas las posibilidades de ganarle al conjunto cafetalero. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque hay que ir paso a paso y no confiarse de absolutamente nadie. Porque ya hemos visto derrotas de la selección mexicana frente a Israel en Juegos Olímpicos, frente al equipo de Canadá en Clásico Mundial de Béisbol. Hay que tener cuidado. Y también se le ganó ya a Estados Unidos, ¿no? Y aún a Estados Unidos muy completito. Ah, no, claro, por supuesto. Han hecho grandes actuaciones. Doctora, todo eso, todo eso se borra, ¿no? Queda atrás y hay que concentrarse en esto. Lo que sí, Netillo, para ir contigo, Julio, tocando el tema de Julio Urias y el enfrentamiento ante el conjunto de Colombia, es uno de los mejores lanzadores de Grandes Ligas, ¿eh? No solamente el mejor pitcher mexicano en la actualidad, sino uno de los mejores en Grandes Ligas. Última campaña, mejor en efectividad, la anterior mejor en ganados y una atrás participando en la Serie Mundial y siendo clave en esa victoria de los Dodgers de Los Ángeles, sacando los últimos nueve outs, de hecho, Poncho. Y claro, ese último out, creo que tiene potencial en cuanto a Pichó México, pero Netillo, voy contigo. El tema del bateo para México realmente, ¿cómo va a llegar a este Clásico Mundial? Porque creo que el Pichó ahí aparece, encabezado con Julio, con Urquidi y compañía, pero el bateo me parece que no es tan poderoso. ¿Tú qué opinas al respecto? Mira, pues ahí está Rugby Tellez, que es uno de los elementos que va a tener que utilizar el mismo Benjamín Hill como uno de los bat fuertes, ¿no? Uno de los elementos fuertes junto a Joey Meneses. Yo creo que Joey Meneses va a tener que tomar un rol protagónico en este Clásico Mundial, a pesar de que no tiene tanta experiencia en Grandes Ligas, pues tendrá que tomarlo por lo que representa ahora para los nacionales de Washington. Como una temporada pasada que apenas debutaste, conectaste tus 12 cuadrangulares, 13 cuadrangulares, no recuerdo exactamente, pero bueno, ahora tendrás que tomar un rol protagónico y creo que entre él, Tellez, van a ser los de poder. Ayer también en el mismo juego de Julio Urias, quien estuvo como receptor fue Barnes, y él tuvo dos turnos y en los dos turnos no hubo acción por parte de Barnes, y creo que ahí es donde va a pesar la baja de Alejandro Kirk, que era uno de los elementos a la ofensiva que también podían traer buenas cosas. ¿Por qué? Porque podemos hablar de un Luis Urias, pero Luis Urias no es conronero, es un hombre de contacto, es un hombre que está ahí para traerte carreras, o lo mejor en el momento clave, pero no es un hombre de cuadrangulares, ¿no? Y Austin Barnes no es el titular del equipo de los Dodgers, es Will Smith, el receptor titular. Y el tema de Kirk es una baja tremenda, porque hablábamos de Julio Urias en el picheo, pero ¿qué tal Kirk, no? Que fue al juego de las estrellas en la campaña que recién concluyó, bueno, la del año pasado, la 2022, y que en Kirk su bateo, pues la verdad que se esperaba bastante. Está a unos días el Clásico Mundial de Béisbol y ojalá que Benjamín Gil pueda conformar un buen equipo. Ya sabemos los peloteros, pero que lo conformen muy bien y que pueda aspirar a algo importante. Ganar el Clásico muy complicado, lo sabemos, pero ojalá que pueda ser algo interesante. Vamos a ir a la pausa, regresamos, hay más aquí en Enlace Deportivo. ¡Gracias!